Música Esas tierras del rincón, las sembré con un boipando Se me reventó el barzón, y sigue la ayunta andando Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado Se enterró hasta la telera, el timón se desocó El barzón se iba atrozando, el yugo se iba pandeando El sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador No me hablé cuando ande arando Se me reventó el barzón, y sigue la ayunta andando Música Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió Todo mi mes se llevó, y pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta De unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales Que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca No le pagas a la hacienda, ahora vete a trabajar Pa' que sigas abonando Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja Que patrón está sin vergüenza, todo mi mes se llevó Para su maldita troja Se me reventó el barzón, y siempre la ayunta andando Y todavía, se agachaba y se sonría Cuando llegué a mi casita Me decía Mi prenda amada ¿Ontel más que te tocó? Le respondí yo muy triste El patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda Pero me dijo el patrón, que contara con la tierra Ahora voy a trabajar, para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos, son los que salgo restando Me decía mi prenda amada ¿No trabaja con ese hombre hermano? ¿Me está robando? Déjate ya de ejercicio, no ven las confesiones Que no besa tu familia, que ella no tiene calzones Ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones Mejor métete agrarista Anda con el comité, que te apunten en la lista Que no besa a mi compadre, a su hermano Y a su yerno, están sembrando muy a gusto Tierras que les dio el gobierno Se me reventó el barzón Y siempre la ayunta andando No, 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 no Gracias por ver el video.